Hoy le vamos a apostar al 100% a la educación, porque sabemos que es ahí donde se construyen los sueños de las siguientes generaciones. Por eso es que le vamos a apostar a la niñez y a la juventud de Guanajuato. Y yo soy una convencida que sí, vamos por buen camino, vamos por buen rumbo, pero todavía hay mucho que se tiene que hacer. El campo necesita más apoyo, nuestras comunidades necesitan más apoyo, mejores caminos, mejores servicios. Y por eso es que estamos aquí, porque nos estamos comprometiendo a hacer una pre-campaña, una campaña y luego un gobierno cercano a la gente. Y por eso es que estamos recorriendo cada rincón de Guanajuato para escuchar a la gente, para platicar, para entender qué es lo que nuestros municipios necesitan. Y decirles a todas y todos ustedes que no les voy a fallar, que van a tener en mí a una mujer chambeadora, a una mujer cercana, a una mujer que va a escuchar sus causas, a una mujer honesta, a una mujer que no le saca a los retos que tiene Guanajuato, a una mujer que conoce su estado, a una mujer que va a darlo todo por las familias de Guanajuato. Van a tener en mí a una gobernadora que será todo terreno y todo corazón por este estado. Estela Rivera Camacho. ¿Y Estela qué le pareció el mensaje de Lívia? Perfecto, perfecto, muy bien, muy bueno. ¿Qué le pareció el mensaje? Principalmente porque es 100% guanajuatense y eso es lo que queremos que sea personal, que conozca, que nos conozca a todos, que vamos a contar con ella y que cualquier cosa que necesitemos podemos acudir con ella. Ojalá que ella nos apoye, así como nos está diciendo todo, que sea la gobernadora que esperamos, todos los panistas aquí y en todo Guanajuato. Es tiempo de las mujeres, que salgamos adelante todos.